Muy queridos amigos, en estos días hemos visto escenas tristes, deplorables, por ejemplo, en la frontera sur de los Estados Unidos, ver a haitianos y a otros tratando de ingresar al territorio norteamericano y siendo atropellados o arriados como bestias con policías norteamericanos a caballo, algo completamente opuesto a los valores de este país, donde han ingresado millones de refugiados a lo largo de tantos años. Pero yo vi algo en una provincia chilena en Iquiques, donde una manifestación de chilenos agarra a un grupo de pobres venezolanos, mujeres, hombres y niños, en una plaza pública donde duermen acampados por falta de recursos y le comienzan a quemar los colchones y los juguetes de los niños frente a los propios niños. Yo he visto guerras en otros lugares, lo he visto en África, lo he visto en Europa central, nunca he visto un ejercicio más cobarde, más criminal y más cruel que quemarle las camas a las madres y a los juguetes frente a los niños. Y curiosamente un país civilizado como Chile, de cuya democracia, bienestar y libertad, nunca hemos estado distantes, porque no solamente los recibimos, sino que los ayudamos en los momentos más difíciles, es realmente algo muy serio que no puede pasar desapercibido. De una u otra manera, nosotros tenemos que levantar nuestra voz por esa mujer y esos niños que están creciendo, viendo que hasta sus juguetes se los están quemando en un país que se supone que es parte de América Latina.